Dice a mí, cuando te caían preso, cuando salían con el bucay, que se blanco, hasta los tiendas se hacían malgar, el teniente es feliz, y es loca, y yo soy testigo, caray, que me agarren a mí, se la llevan para el pedo, se la van a meter en el llevo a mi hijo, mi hijo me dice, mami, déjate tranquilo, que yo te quedo, mami, yo me han dado llevo, me han comprado comida y todo el cigarrillo, y yo trato para irme a jugar, yo estuve en el carro ahí, y le tiré a uno de ellos y digo, abusadores, ¿por qué te hacen eso, mami, que está disto con la droga? Y les vamos a dar el doxo, se meten la droga, amigo. Ellos hicieron eso conmigo porque yo estoy testigo, coño. Pero mamá ya lo mataron, ya, 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 ya se descaguen, pues ellos tienen hijos y tienen madre, eso, si es su madre. Hoy le di en copia a mi mamá que está embarazada, atrás, porque ella aquí no estaba, ella aquí no estaba, y ellos venían de darle, entraron juntos y los han tirado. Mi lindo le decían en paz. donde perdió la vida ellos vinieron que no te quiera que no quiero una puerta y se metieron arriba en mi casa en el segundo nivel que tuve que llevarlo al médico porque se asustaron cuando vengan y afectaron toda la gente que lo agarraron durmiendo que le quitaba la gente